Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva colección de figuras Brawl Stars de Bizak ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Leotube! Hoy vamos a jugar a Brawl Stars con Mikel Estamos en dúos, en supervivencia Yo soy Nita, ¿y tú Leo? Yo soy Shelly Toma ya Shelly, pero con un nuevo aspecto Toma ya, tienes una skin, ¿eh? Claro, tenemos, mira, dos rayitos Cuidado que viene por ahí, Shelly ¿Sabes qué? ¿Qué? Que han sacado nuevas figuras de Brawl Stars Corre, cóndete Corre, corre, hay que esconderse Que aquí hay una rosa de esta Cuidado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! Uy, 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 tenemos cinco rayos, tú tienes cinco, yo dos Sí, sí, porque tú me habían eliminado Te han eliminado Ten cuidado, en el centro no tenemos caja, así que creo que lo tenemos chungo Muy chungo Hay que eliminar a alguien que tenga menos nivel que nosotros Estos tienen doce Da igual, da igual Corre, corre, dispara, es un poco, vete, vete Me voy, me voy Nada, nada, no creo que te puedo Doce, 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 doce Diez, vale Estos se eliminan aún Vamos a atacar, no se afecta, ala, ala Aléjate, aléjate, aléjate Tres, dos, uno Vale, ya está, ya está Maxi, 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 da vueltas, da vueltas, a ver si funciona No, 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 vamos, vamos Que va Nada, púrpula Abrimos algunas figuras Vale Mirad todo lo que nos han enviado Tenemos figuras pequeñas, figuras grandes de acción y peluches Vamos a ver todas las figuras pequeñas porque las tenemos en diferentes packs Uno con una figura El dos Pack tres El cuatro con sus cuatro figuras El cinco nos trae cuatro figuras visibles y una sorpresa Este es el ocho con una plateada y dos sorpresas Y el mega pack con doce figuras Pero ahora vamos a ver los sobres sorpresas ¿Te atreves, Miquel? Claro que sí, guapi A ver, aquí le sale el mejor brawler El eje, Miquel Este huele a dorado No, no, el dorado va a ser este No, va a ser este He escuchado brawlers No, no te quiero, eh Tres, dos, uno A ver, ¿a quién le toca el mejor brawler? ¿Qué es? No, no ¿Qué dices? Sí, 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 sí Anda ya León 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 dorado Ahí lo tengo León dorado, es uno de los especiales Lo que me ha tocado Me ha tocado un plateado Y otro Me ha tocado a Shelly ¿Qué pasa? A mí todavía es Shelly Aquí solo hay especiales, ¿o qué? Vamos a abrir otro A ver si solo hay especiales Vale, a ver A quién le toca ahora el mejor Aquí ha ganado papá De momento ha ganado yo, eh Sí Nada, papá Uno normal Se llama Yes Uno dorado Dorado A mí me ha tocado a Nita Nita Aquí tenemos nuestros primeros brawlers Y ahora vamos a ver las figuras de acción Que son más grandes ¿Cuál vemos primero, Miquel? Cole, ¿no? Cole, vale Hay cinco de esta colección para coleccionar, claramente Y veinticuatro para coleccionar de las figuritas pequeñas Vamos a abrir a Cole Vamos, sácalo, Miquel Y ya lo tenemos Y aquí tenemos sus dos pistolitas Mirad, este es articulado Mueve la cabeza, los codos, los brazos Y también mueve las piernacitas Aquí está con sus pistolas Vale, también tenemos sellos Mirad cómo quedan los sellos Hay dieciocho sellos para coleccionar Y también tenemos los peluches Hay de estos, tipo llaveros Spy, Cole Sí, y tenemos estos Que son el Poco y la Shelly Y también tenemos al Crow Que son más grandes Claro Vamos a hacer otra partida Venga, Leo, entramos Uy, qué buen wifi que tengo Así da gusto jugar Claro que sí, guapi Si tienes ahí, puedes Vale, pétalo, pétalo tú Lo peto, lo peto Te lo llevas Cuidado que viene un poco Viene un poco Solo es uno, vamos Ayúdame, ayúdame Voy, voy, voy Ahí lo tenemos, perfecto Nos curamos un poquito Y vamos a por más cajas Que solo con dos no vamos Bien, ahí hay una rosa Vamos al medio Al medio Al medio La rosa La rosa La rosa La rosa La rosa La rosa Que esté poco alcance Y el primo también Uy, tengo una bobotín Chipillamos al primo Ya está Chipillamos al primo No tenemos Vamos, somos dos contra uno ¡Vamos, vamos, 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 dos contra uno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Vale, sigue al oso que he tirado Ven, ven, ven Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí En los oscilos También hay un truco Que es darle Solo un toquecito Y ya está ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto Perfecto Primer puesto Subo de rango A Anita Tu a Shelly Aún no Pero bueno Genial Vamos a intentar conseguir alguna caja ¿Puedes abrir tú? Uy, yo cajita Dentro de poco Venga, va, entra en partida Mira, mira, yo tengo ahora a Bull Me lo voy a poner Me lo voy a equipar Vale, si quieres ponte tú a Bull Y yo cambio a... ¿A Shelly? No, porque Bull es de corto alcance Vamos, vamos, ¿vale? No, vale, pues ya está Vamos, empezamos partidita A ver quién... a ver quién gana Que seguro que vamos a ganar nosotros Porque tenemos el rango más alto En verdad, no Yo tengo 10 y tú no Besamos cajas Yo uncedreo Lo importante aquí son las cajas Va Uy, me ha visto Me ha visto los osos Vale ¿Tienes? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? Vale, vale Espérate, espérate Que te ha quitado bastante de un golpe Este tiene muchas cajas Vamos a por otro A ver No tenía ni una Uy, ese de ahí en medio Pues ese sí Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Es el que me ha atacado No, no lo era Sí, es este El que te había atacado Lo tengo yo aquí No, no lo había atacado No, no, ¿eh? ¡No! ¿Qué estás luchando Contra uno de ocho, animal? Es de nueve Es de ocho Ahora nueve Ahora nueve Porque van en... Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres Sí, me pedirás que sobreviva Y encima corre, corre ¡Atácale! ¡Atácale! ¡Huye, huye, huye! ¡Vaciale el cargador, vaciale! ¿Pero cómo le vas a vaciar el cargador? Vale, vamos No, no puedo Tengo poco alcance Vale, vale Vamos Cuidado, cuidado Que revivo No, vaya, vaya Vaya, vaya ¡Qué buen, vaya, vaya! ¡Está revivido! ¡Vamos, vamos! ¡A revivirme! ¡Vamos, tíralo, oso! ¡Vámonos! ¡Vamos, oso! ¡Vamos! ¡Oso contra uno! ¡No le tiréis el ataque a ese! ¡Pero, ala, ala! ¡Tres, dos, uno! ¡Revivo, revivo! ¡Atácale, Leo! ¡Atácale, atácale, atácale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luchando contra uno de ocho! ¡Bueno, de doce! ¡Ya no estoy, no estoy, no estoy! ¡No estoy, no! ¡Hala, hala! ¡Qué buen, Willy! ¡Vámonos! 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 ¡Ni tan mal, ¿no? ¡Hemos ganado tres copas! ¡Es subida rango de doce! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más grandes monedas! ¡Por nuevo rango, claro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos partida! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, Leo! ¡Vamos al centro que hay bastantes cajas! ¡Sí, sí! Nosotros... ¡Mira, vamos a estas cajitas! ¡Ajula, cola, por el col! ¿Ves tú a por el col que es uno? Yo de mientras... ¡Casi me elimina, Leo! ¡Estoy yo solo! ¡Ayuda, un poco! ¡Te doy vida a esta! ¡Sí, me vas a hablar mucha! ¡Muchísima! ¡Bueno, pero ahora tienes más resistencia, por lo menos! ¡Eh, Leo! ¡Es que no me ayudas! ¡Te vas por ahí, tío! ¡Vale, por lo menos tengo ya! ¡Sí, le vas a disparar a un col que tiene más rango que tú! ¡Venga, va! ¿Más rango? ¡Sí, muchísimo! ¡Mira, yo antes tenía el col super alto! Espérate, no te pilles la caja y cuando reviva, la pillamos. Gracias por hacerme mucho caso y ahora no tengo ni una barra de energía. Muchas gracias, Leo. ¡Pero ya tengo mucha y te puedo salvar! ¡Anda, sal ahí, que te va a dar! ¡Que te está dando, no lo ves! ¡No! ¡Eh! ¡Pero por qué has revivido esa! ¡Qué, Leo! ¡Ah, no! ¡Has revivido! ¡Muchas gracias por hacerme tanto caso! ¡Pero eres el mejor! ¡Caso de Leo! Sabía que ahí teníamos a uno. ¿Cómo? ¡Dale, vale! ¡Alguna, el bull! ¡Me va a eliminar! ¡Me ha eliminado ahí tienes dos! ¡Ahí tienes uno, uno, uno! ¿Ves? ¡No fallas por el humo, hijo! ¡Cuidado, pido! ¡Que de nuevo regénero! Mira, antes habían unas misiones que yo lo primero que hacía es... ¡Porque había infín gente de daño y de por tormenta de esta! ¡Salda ahí, salda ahí, loco! ¡Y luego sal! ¡Ya está! ¡Era tan fácil! ¡Atacamos, lo atacamos! ¡Y ahí era mi farmero! ¡Damos presión! ¡Ahí dale, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le estiro aquí un oso! ¡Que no era mucho daño! ¡No, pero algo... ¡Ay, creo que había uno, eh! ¿Hay por aquí uno? ¡Aquí hay uno! ¡No, o sea! ¡Pero por qué era! ¡Todo porque te has ido por ahí! ¡Nada, bien, bien! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Viente, siguiente! ¡Última partida! ¡Venga, Leo, se puede, vamos! ¡Se puede, se puede! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ah, bien, bien! ¡Cuidado, ves llevándote estas cajas! ¡Que pillas bastantes cajas! ¡Con cuatro creo que estamos bastantes avanzados! ¡Estamos bien! ¡Vale, Leo! ¡Vale, cuatro! ¡Vamos para el centro! ¡A ver si pillamos alguna que otra! ¡No te daño, no te daño! ¡Un primo con habilidad! ¡Me está arrasando! ¡Es que es el primo! ¡No, no se puede! ¡Bueno, tengo cinco! ¡Todo porque se me ha ido el wifi! ¡Vamos, le he gastado su ultra! ¡Le he gastado su ultra! ¡Vale, esperamos! ¡Siempre tenemos que tener una bala! ¡Vale, ves a por esa caja! ¡Y la abres! ¡Cuando yo esté! ¡Porque luego no me haces caso! ¡Vale! ¡Tú eres estanque, Leo! ¡Tú tienes seis! ¡Yo tengo una! ¡No puedo ir yo a saco todo el rato porque me eliminan! ¡Sobreviven! ¡Creo que solo quedan uno! ¡Sí, solo tengo que quedan dos! ¡Están chetados! ¡Un par, un par! ¡Vale, mira los dedos! ¡Recarga la última! ¡Gástala! ¡Vale, unos muy... ¡Súper! ¡Es imposible! ¡Si no tengo energía! ¡Y Leo se va al ataque y muere! ¿Cómo quieres que ganes? Bueno, es casi un alivino ¡Casi un alivino! ¡Casi un alivino! ¡Cambiamos de modo! ¡Partido de atrapa gemas! ¡Venga, vamos a atrapar gemas! ¡Vale, ten cuidado! ¡Aquí siempre saldrán! ¿Ves? ¡Cómo han salido! ¡Es que los conozco! ¡De verdad! ¡Van a ir muy rápido! ¡Leo, no te quedes ahí parado! ¡Que cómo quedas cargada con mi más wifi! ¡Salda ahí, salda ahí, loco! ¡Tengo el más wifi! ¡Es que luego tengo que luchar yo solo contra tres! ¡Es que es imposible! En atrapa gemas tenemos que atrapar gemas, prácticamente. Quien consiga diez gemas y las tiras por diez segundos o algo así, gana. ¿Diez? 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 Eh, no se puede. Tengo un cola ahí atacándome con la multi. No puedo. El cola ese tiene siempre la última. No sé qué le pasa. Ataca la mitad esta que tiene... ¡Ay, perfecto! ¡Vale, Michael, coge tú! ¡Déjame a mí las gemas! ¡Recolecta tus gemas! Si pillo yo todas las gemas y luego me doy yo solo con las diez gemas... ¡Vale, vale! ¡Ocho! ¡No! ¡El cola, el cola! ¡No te ayudo! ¡Pero qué hace! ¡Está loco! ¡No pilla nada! ¡Dispárale, Leo! ¡Dispárale, Leo! ¡No, no, no! ¡Está haciendo la técnica del oso oso! ¡Es que no puedo ir yo por él solo! ¡No, no, no! ¡Está escondido! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que nuestro amigo Cole no hace nada! ¡Corre! ¡No estoy en su rango! ¡No puedo atacarle! ¡Y tengo un oso pegándome! ¡Leo, está allí, está allí! ¡Pégale, está ahí, está ahí! ¡No, vamos, el barrio! ¡Hemos perdido ya! ¡Hemos perdido porque nuestro amigo Cole! ¡Habíamos dejado ahí nueve gemas! ¡Tiradas en el suelo y no las pillan! ¡El bot! ¡Es que yo creo que el bot, eh! ¡Nuestro compás! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de Brawl Stars con las nuevas figuras y al final hemos pegado aquí un pedazo de gameplay que, a ver, no hemos ganado ni una. ¡Hemos ganado una o dos! ¡Hemos ganado, eh! ¡Hemos ganado! Bueno, aún no hemos ganado, así que no olvidéis darle al link a un me gusta y a compartir. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!